Los 5 mejores juegos de mesa para fans de Stranger Things Me encantó la edición coleccionista de Monopoly de Stranger Things de Hasbro. Las fichas incluyen personajes icónicos de la serie, el tablero te sumerge en el mundo de Hawkins, y las cartas de la suerte, y el destino no podrían ser más acordes al tema. Me gustó especialmente la inclusión del Upside Down como una zona del tablero y cómo afecta al juego. Este Monopoly es perfecto para todos los fanáticos de Stranger Things y los fanáticos de Monopoly. Altamente recomendado. He comprado la figura de acción del Deromogogon de Stranger Things de Banpresto y estoy muy contento con mi compra. La figura tiene una gran calidad de detalles y colores, y se ve increíblemente realista. Me encanta la pose de ataque del personaje, lo que lo hace aún más interesante. La figura es bastante grande y se ve perfecta en mi estante de colección. La caja también es un buen toque, ya que presenta un diseño atractivo y llamativo. Recomendaría esta figura a cualquier fan de Stranger Things o coleccionista de figuras de acción. Estoy enamorada del juego de mesa Stranger Things Attack of the Mind Flyer. Desde su presentación en la caja hasta las cartas y el tablero, todo está diseñado meticulosamente para sumergirte en el mundo de la serie. Me encanta que puedas jugar con diferentes personajes y asignarles habilidades únicas, lo que hace que cada partida sea diferente. También es muy emocionante enfrentarte al Mind Flyer, y tratar de evitar que se apodere de Hawkins. Definitivamente, este juego es una adición imprescindible para cualquier fan de Stranger Things y los juegos de mesa. Adquirí el Hasbro Gaming Juego de Mesa Monopoly Stranger Things y debo decir que es increíble. Soy un gran fanático de la serie, por lo que no podía esperar para jugar este juego de mesa. La calidad es excelente, cada pieza es detallada y el tablero es muy colorido y emocionante. La edición italiana tiene instrucciones en diferentes idiomas, incluido el español, por lo que no hay problema para entender las reglas. Es un juego de estrategia perfecto para jugar en familia o con amigos mayores de 14 años. Definitivamente recomendaría este juego a cualquiera que le guste Stranger Things o disfrute de los juegos de mesa. Soy una fanática de Stranger Things y de los juegos de mesa, así que no pude resistirme a comprar este Monopoly edición Netflix. Me encanta cómo están ambientadas las piezas de juego, y las cartas de evento en el universo de la serie. Las reglas son las mismas del juego clásico Monopoly, pero las temáticas y personajes de Stranger Things le dan un toque más emocionante. Cada vez que juego con amigos, nos emocionamos al descubrir qué sitio del juego es un lugar de la serie. Definitivamente lo recomiendo a todos los fanáticos de Stranger Things. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.